El que juega con fuego se quema las manos y quien publicó una foto con su amante merece otro tema de Bizarrap y Shakira. Increíblemente Piqué superó sus propios límites y el día de ayer publicó una foto en su cuenta de Instagram con Clara Chia. Así es, la amante a la que claramente todos ya conocemos. Pero esta no fue la única canallada que le hizo Piqué a Shakira y hoy en Dato Novelero te cuento por qué todos están odiando a Piqué. Dato Novelero Recordemos que Shakira y Piqué inician su relación en 2010, al poco tiempo tienen a sus dos pequeños hijos y la carrera de Shakira sigue creciendo como era habitual. Pronto Shakira da unas declaraciones en las que dice que Gerard era un hombre conservador y por tal motivo le prohibía hacer dúos con cantantes masculinos. Como ya lo había hecho con Alejandro Sanz, Carlos Vives, René Pérez y Maluma. Y ahora sus dúos se limitaban a colaboraciones con artistas femeninas, pero para cada colaboración tenía que pedirle permiso a Piqué. En aquel momento Shakira veía estas limitaciones como muestras de amor y parte de la personalidad de Piqué. Y así durante toda su relación justificó los actos de Piqué en nombre de su amor, desplantes, malos tratos, limitaciones y hasta infidelidades que nunca llegaron a ser probadas, pero de las que todos los medios españoles hablaban. Además de los malos tratos de la madre de Piqué que fueron expuestos recientemente y que no le importaba si estaban en público, ella era capaz de callarla y cogerle el rostro como si de una niña pequeña se tratara. Sin embargo Shakira nunca dejó de trabajar, ya que fiel a su carrera como cantante viajaba por el mundo para dar conciertos, entrevistas y todo tipo de eventos. Y no podía estar tranquila sin sus hijos al lado, así que a cada viaje los llevaba y al parecer Piqué aprovechaba estos momentos para tener distintas aventuras. Sin embargo la aventura que rebasó los límites fueron con Clara Chia, quien fue vista por primera vez en la casa de Shakira mientras ella estaba de viaje con sus hijos. Y Piqué le dio una entrevista a Ibai, donde se vio pasar en más de una ocasión a Clara y aunque ella lo niegue, el mismo Piqué mencionó su nombre en el live. Pero esto no es todo, en el video se muestra como Clara está con pijama, como si viviera ahí o se hubiera quedado a dormir. El video fue emitido exactamente el 15 de agosto del 2021, día en el que Shakira le dedicaba un hermoso mensaje a Piqué tras haber anotado un gol en su entonces club Barcelona. En el mensaje hablaba del orgullo que sentía por él, su club y su familia. Pero Piqué había decidido celebrar con Clara aquel día, quien se paseaba por la casa de Shakira como si conociera cada rincón. Además recibía a los amigos de Piqué, quienes al parecer sabían todo lo que pasaba entre ambos. Shakira empezó a descubrir o sospechar de la infidelidad a raíz de que en su casa alguien empezó a consumir un producto que solo ella comía, una mermelada de arepa, la cual ni Piqué ni sus hijos tocaban. Pero cada que regresaba de un viaje, el pote estaba un poco más vacío. Así es, claramente alguien se estaba comiendo lo de Shakira y en su propia casa. Shakira ha sabido contar todo su calvario a través de sus canciones, mostrando por ejemplo la refrigeradora y cómo descubrió la traición a través de esta. Lo peor es que ahora, luego de ser expuesto, Piqué, lejos de avergonzarse o guardar silencio, se mofa de todo lo que dice la madre de sus hijos, paseándose con un Twingo y usando un Casio. Como si todo se tratara de un chiste y como decía el mismo Auron Play, el descaro de Piqué no tiene límites y se comporta como un niño de 12 años, que cree que todo es broma sin importarle las consecuencias que esto pueda traer. ¿Será que se viene otra canción para Piqué? O quizá para Shakira ya ni siquiera vale la pena. Claramente todos podemos tener una postura ante esta situación, pero apoyar a Piqué tras sus actos es justificar las actitudes de un infante pero en un adulto. Ni siquiera el mismo Casio que fue metido en esta rencilla sin buscarlo, se atrevió a darle su patrocinio. Antes de irme te recomiendo este video donde te cuento qué canciones le dedicó Shakira a cada uno de sus ex. Muchas gracias por vernos, me despido, hasta la próxima.